Yo quiero que me diga quién te llevó a ir a tu casa. Y mira, mira, mira el piso. Y mira el piso. Oye chicos, ¿ustedes creen que no todos, que no nos enteramos de todo? Que todo está grabado. O sea... Además, es rarísimo. Sí. ¿Qué? Ah. Fue alucinante. A ver, a ver. Peter le quería marcar algo a Patricio. No, no, estoy apurado. Salió sin una taba, así. No, tengo que irme, tengo que irme. Porque se enteró que la chica estaba sin carro. No, oye, pero escuché. Él vive en La Molina. Él vive en La Molina. Ella vive por acá cerca. ¿Tú dónde vives? No, yo vivo por El Camino. ¿El Camino? Por El Camino. ¿Qué? ¿Te abrió la puerta y te empujó por El Camino? Claro, ya. Acá vives tú, le dijo. A ver. Seba se está preguntando dónde queda El Camino, o sea, todavía te importa. Tú lo coges. ¿Qué se ha preguntado? ¿Dónde, qué? Es que, ¿sabes qué? ¿Hace cuánto? No entiendo. Milet, ¿por qué te picas? A Milet nunca la han jalado, dice. ¿Qué? Y tenemos un chat común, los chicos de este guerra. Y hoy, se lo tiene. Y hoy Sebas dijo. A ver. Patricio, los amigos pensé que tenías códigos. ¡Uy! No, yo también, ¿ah? Pensé que había código. ¿Qué más? Quina, quina, qué miedo lo que va a decir Quina, ya. Yo siempre lo veo a Patricio salir rápido de acá, lo lento, para conversar con sus amigos, todo. Siempre salió lentito. Sí, siempre. Pero ayer, por alguna razón, lo he visto salir más rápido que nunca y acompañado. No. Ahí está. Escucha. Haciendo flip-flap, como hizo ayer, flip-flap. Escucha, Johanna, lo que pasó ayer. ¿Qué? Hasta le han abierto la puerta. Ah. Hoy día, un chico, una, escúchame, ah. Ya. La producción se le acercó, Andrea le dijo, Andrea, este, para explicarte los juegos. No, no, tranquilos. Patricio va a ser mi profesor de juegos. Ah, sí. Eso presionó, ¿cierto? Pero Patricio es de los leones, o sea. Pero ¿cómo un león? No, 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 así, así. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? A ver, Andrea. Lo de este profesor que tienes, a ver. Bueno, es el mejor guerrero, ah. No, sí, yo sé. Tú sabes. Yo eso sabía, pero no. ¿No qué? Sí sabes. O sea, no me ha enseñado nada. Pero a mí me dijeron que, tú dijiste que Patricio iba a ser tu profesor de juegos. Yo no dije que Patricio iba a ser mi profesor de juegos. Acabas de decir eso. Acabas de decir. No, he dicho que él es un buen guerrero. He dicho que sea mi profesor de juegos. Perdón, ¿estamos locos? No, no. ¿Qué te dijo? Yo escuché que tú dijiste que Patricio te iba a enseñar los juegos. ¿No dijiste eso? ¿Y pero qué tiene de malo? Patricio es un chico lindo, es un guerrerazo. Pero tendría que ser una cobra, ¿no? Es un león. Hay que enseñarle a los leones, pues. Uy. No tenía ningún problema igual. ¿Qué cosa te dijo? Bájame el volumen. ¿Qué te dijo Patricio, Andrea? Que no tenía ningún problema. O sea, porque no tiene nada que ver. Tú se lo pediste. Tú le pediste. No sabía el hecho de que seamos leones y cobras. Yo creo que todos nos podemos apoyar entre todos. ¿No? 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 Por supuesto que no. Están rompiendo otro código. Perdóname. O sea, Patricio está rompiendo otro código. ¿Tú crees que los leones van a venir a apoyar a las cobras? No le bastó con romper el código de la amistad. Perdóname. No lo dejas pasarse, ¿no? Uy. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, Patricio. El primer código. Pregúntale por el primer código. El primer código, pregúntale tú, porque eso es de hombres. De hombres. Entre los hombres tenemos códigos, ¿ok? Ya. La ex del amigo, por más de que sea ex, y recién hace tres meses que es la ex, o que no se hable. ¿Hace tres meses recién? Que no se hablan, más o menos. ¡Qué escándalo! Y tú ya la estás llevando a su casa. O sea, dime, ¿qué pasó por tu cabeza cuando Peter te quiso marcar algo y saliste corriendo porque sabías que ella no tenía carro y la quería jalar? Pero es la verdad. Andrea, por favor, no lo defiendas. ¿Qué pasó por tu cabeza? Es que, Matías, tú estás confundiendo las cosas. Una cosa es tener códigos y una cosa es tener amigos. Yo no... Yo sé diferenciar entre cuando quiero salir con alguien y la amistad que tengo. A esta amiga. ¿Hace cuánto la conoces? O sea, no es amiga mía, pero la conocí en una fiesta y... ¡Ah! O sea, de verdad, ¿ustedes piensan que nosotros nos chupamos el dedo, no? Nos quieren agarrar del horno. ¡Ah! ¡Dile romper el código! ¡No, qué alquesta! Ya, la conociste en una fiesta y bailaste con ella y todo. No, no, ni siquiera bailamos, solamente hablamos. Y hablamos con todo el grupo, estamos en grupo. Y bueno, si me pide un favor que la jale como más... ¡Ah! ¿Te pidió un favor que la jale? Me pidió ayer que la jale como más de una vez me la pedió. Cachaza, Sheila, Vanessa y las cejas nuevas. Así que no tienen nada de malo, la verdad. ¡Ah! ¡El jalador! 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 ¡Patricio! A Patricio, yo una vez le pedí que me jale y me dijo, no tengo carro. Ayer yo y Cachacita nos hemos ido sentados. ¡Uh, Patricio, qué desastre! Son de tu propio equipo. No me han pedido que la jale, pues. Si me piden, yo la jalo. O sea, Andrea se acercó a Teí y te dijo, Patricio, por favor, jálame y tú la jalaste. ¡Ok! ¡No me han pedido que la jale, 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 que la jale,